La corrupción la apremia. Ahí está el caso que está vivo en este momento de José Murad Kazá, el exgobernador de Oaxaca. A Murad Kazá lo acusó la federación de haber desviado dos mil millones de pesos que tenía etiquetado para la construcción de caminos y carreteras y Murad organizó un autotetado, protestó, hizo berrinche, hizo todo para él. Se llevó a las muchachas aquellas de gran busto, ¿te acuerdas? De un programa cómico nocturno. Se le iba a salir decir finísima persona. Finísima persona José Murad, claro que sí. Y bueno que ahora el PRI lo está proponiendo como dirigente de la CNOP. Las organizaciones que la componen ya sacaron sus desplegados. Es el mismo Truán que conocimos como gobernador de Oaxaca y ahora va a ser el que coordine... No, y como diputado y como senador y... Yo creo que Murad es el prototipo, hoy por hoy, del político mexicano, ¿no? Le decían al talibán. Del político al americano. Le decían al talibán. Pero fíjense, apuntando en esto. Lo que están hablando es de una descomposición institucional tremenda, ¿no? Estaba pensando ahora en una noticia que sucedió en España, que tampoco canta mal la ranchera. Sin embargo, están en la cárcel, o al menos el yerno del exrey va a ir a la cárcel, acusado de haber malversado fondos. Fue más o menos rápido el juicio. Debe de haber unas 120 alcaldías intervenidas con gente en la cárcel. Nosotros no tenemos aquí a nadie en la cárcel, Dios mío. Pues es que... No, y a los que están, están un poquito de tiempo, ¿eh? Salen. Hay otro caso de actualidad. El caso Odebrecht. Ha causado furor en América Latina, que ha convertido al expresidente de Perú en perseguido por la justicia, protegido por Estados Unidos. Que ha cimbrado las estructuras en República Dominicana, en Panamá, en Venezuela, en Brasil. Tiró a dos presidentes, a Lula le causó su prestigio, y a la señora Rousseff la tiró del plano del poder. Y aquí en México, ¿qué está pasando? Ah, que la señora Arely está investigando, Paco. Pero que se lleva mucho tiempo, dijo. Sí, claro. Además, fíjate tú, hay que sentirnos muy contentos, muy orgullosos, Rafa. Los de nosotros son corruptores chiquitos. Sí. Y corruptos chiquitos. Porque, fíjate, allá en Perú les dieron 29 millones de dólares. Aquí nomás les dieron 6. Uf. Fíjate. No, no, fueron 10. ¿10? 10. Bueno. Fue un día después de que el señor... Bueno, 10. Oye, 10. 10, 10 aquí. No hay comparación, Paco. ¿Cómo quieres que los agarren? De 30 a 10. De 30 a 10, bueno. Pues sí, hay su diferencia. Como el de Nayarit. Todos los ratitos. Robó poquito. Y seguramente que los Ooya y toda esta gente que interviene en este tipo de negociaciones. La asignación de... Pensaron. Oye, no hay que vernos tan gandallas, tan... ¿Verdad? No más el 2%. No más el 2%. Y fíjense que yo pensaba en este fenómeno psicológico de la catarsis. ¿Qué no será que los mexicanos nos quedamos conformes nada más con sacar el problema y que no pase nada? Con saber, ¿verdad? Nada más con saber. Nos da tema de conversación, ¿verdad? Sí, como ahorita que estamos platicando, sí, de robos, denuncias... Tan a gusto, ¿verdad? De conversaciones y tal. Tan a gusto. Y no pasa nada. Nos falta un cafecito, ¿no? Pues que nos lo traigan. Un cafecito. No pasa nada ahora, no pasa nada en el sexenio pasado, no pasa nada en el antepasado. ¿Y qué será que así sigamos en el próximo? Que cambien los gobiernos, que vengan y en las campañas políticas, porque ahora todas las campañas políticas te ofrecen, ¿sí? Que no va a haber abusos por parte de la autoridad. Y los ciudadanos nos hemos vuelto como escépticos también de que, pues vemos el robo, ¿sí? Y, pues no pasa nada.